Y seguimos transmitiendo desde Permi, les decía, esta ciudad se llamó por muchos años Molotov, en honor a Vyacheslav Molotov, uno de los líderes políticos del estalinismo. Y durante ese periodo histórico de Rusia, hubo muchas expresiones políticas, científicas que se desconocieron en el mundo. Algunos científicos fueron llevados, invitados y a veces obligados a trabajar en proyectos en ciudades conocidas como las ciudades secretas. Que no aparecían ni siquiera en el mapa. Los científicos que vivían ahí no podían dar a sus personas más cercanas, ni su dirección, ni su teléfono, ni siquiera la región en la que vivían. Les voy a presentar un caso. La ciudad aún existe, ya con otro nombre. Es Arzamas-16, la ciudad donde se planeaban los proyectos atómicos de la antigua Unión Soviética. Acudimos a la papelería a resolver una duda. Si no lo supimos localizar en un buscador, pensamos, seguramente sí en un mapa de papel. No, no está, pero sí existe. Es Arzamas-16, una ciudad secreta desde 1946 por varias décadas y donde se diseñó la primera bomba atómica de la Unión Soviética. Arzamas-16, establecida en un área aislada de transporte y telecomunicaciones a 450 kilómetros de Moscú, fue el epicentro de la investigación nuclear en la antigua URSS. El gobierno no hizo pública la existencia de esta y decenas más de ciudades cerradas, llamadas científicas, distribuidas a lo largo de Rusia. Los especialistas enviados a Arzamas-16 no podían dar la ubicación exacta ni de su casa, solo un apartado postal. La intención, proteger la propiedad intelectual en tecnología estratégica. La idea persiste, ciencia que se crea en ambientes controlados. Pero, ¿hay alguna otra manera de contar esta historia? ¿Sí? Esto es Sinopolis University. Si ustedes creen que el norte de California, el gran corredor de Google, Facebook y Twitter fue primero, la concepción de un Silicon Valley también es muy rusa. 550 estudiantes, ni un solo rublo del gobierno central, ciencia que se financia con ciencia aplicada en empresas. ¿Es un nuevo rostro de Rusia, verdad? No diría que es un nuevo rostro, es el tipo de rostro que queremos desarrollar. Finalmente, ese sería el rostro eventual rostro de Rusia, espero. Joseph Brown es un reconocido científico canadiense y dirige en este nuevo rostro de la Rusia moderna, un laboratorio de análisis de videojuegos. ¿Cómo serían sus pares en otra parte del mundo y cómo son en Rusia? Son en Rusia con mucha energía, son un deseo de construir empresas, son un deseo de trabajar no solo dentro del rostro de la región, sino dentro del rostro de la región. De Arsamas 16 al ambiente casi hipster alrededor de AR-601M, el robot 100% ruso. Hola, hola, este Arnie. El, como y nosotros, como mínimo, como mínimo, en general, pesa alrededor de 65 kilogramos. El se hizo más parecido en la persona. Es difícil decirlo, porque, de una parte, es un robot, de otra parte, es un robot muy parecido en nosotros. Me parece que, en el contrario, los robots van a ir a nosotros. Es decir, los robots van a ser más fáciles. Y los hombres se acostumbran a eso, que estos dispositivos, los que ayudan a nosotros, pueden hacer nuestra vida más fuerte y más счастливa. ¿Cuánto nos falta para ir de la mano de un robot y llamarlo cariñosamente por su nombre? Por lo pronto, este robot 100% ruso nos acaba de dar la mano y probablemente mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!